El Trabajo de López En medio de una de las intervenciones descubrieron unos arcos que datan de la época de los López. Revelan el estilo de la arquitectura neoclásica y están ubicados en el subsuelo del edificio que iba a ser el acceso donde iban a ingresar los carruajes y caballos al servicio de los López. El arquitecto José María Calvo, responsable de la obra, nos da detalles del nuevo descubrimiento y del valor histórico que representa. Y reconocer una técnica apropiada, una técnica constructiva traída también con los técnicos extranjeros que fueron los que intervinieron, proyectaron y realizaron este edificio. Y toda la técnica constructiva y estructural que soporta desde el subsuelo donde estamos todo el edificio del Palacio de Gobierno. Estaban ocultos porque entre las diferentes intervenciones que se hicieron a lo largo de la historia se tapearon, se pusieron paredes que borraban los arcos, por así decirlo. Pero los teníamos detrás de esas paredes que hoy liberadas podemos reconocer esta gran espacialidad que tenemos en vez de oficinas compartimentalizadas como se tenían hasta antes de la restauración. El valor de restauración del Palacio ronda aproximadamente en 38.885 millones de guaraníes, es decir, cerca de los 5.7 millones de dólares. Esta obra fue adjudicada al Consorcio de Restauración, integrado por Engineering S.A. En el subsuelo también desenterraron una escalera original que estaba en una ubicación posterior al Palacio de Gobierno que suba a la planta baja. Es la misma que queda por debajo de la escalera que existe actualmente. También en el subsuelo hallaron unas huellas de pintura mural que estaban ocultas por la serie de matices que fueron incorporando a lo largo de los años. En el momento de la recuperación de las pinturas murales y de los elementos decorativos en muros que vamos a hacerlo en la segunda etapa, ahora estamos en la parte estructural, vamos a hacer la recuperación y quedará como testigo. Muy singular porque al ser esto un espacio de servicio es extraño que tengamos este nivel de detalle, pero por lo visto por aquí iban a pasar los dueños de casa y estos son estratigrafías que nos permiten ver las diferentes capas de pintura en orden que está teniendo ese muro hasta llegar al revoque que es un revoque original en Cala Arena, pero este es un hallazgo así bastante singular. Desde el 2012 hasta el 2018 se realizaron millonarias inversiones por la Casa de Gobierno. Los orígenes del Palacio de Gobierno se remontan a 1843. La intervención de la parte estructural estará concluida en diciembre o en la primera quincena de enero del 2022. Los trabajos de restauración concluirán recién en el 2023, también fecha que definen las elecciones generales que marcarán el nuevo rumbo de quién será el inquilino o inquilina que haga oficina en el Palacio de López. Si querés leer más sobre este artículo te invito a seguir en www.ultimahora.com.pl ¡Gracias!